Bueno, pues platícanos por qué ocurre este fenómeno de al amanecer. Muy bien, este fenómeno también se conoce como fenómeno ALBA. Este se conoce de esta forma porque ocurre en las primeras horas del día. Esto es por una elevación de la glucosa de forma anormal en las personas que ven con diabetes. Entonces, esto puede ocurrir por tres situaciones. Una, por un proceso fisiológico donde las hormonas hacen que el hígado libere glucosa y esto mantiene los niveles de glucosa elevados. Otra de las causas es por una mala dieta. Puede que en la noche tenemos unos alimentos con muchos carbohidratos y esto genere que en la mañana se refleje la glucosa elevada. Otra de ellas puede ser una dosis insuficiente, ya sea de insulina, del medicamento que el paciente maneje o los medicamentos orales del paciente. Perfecto. Y en las mañanas, por lo general, sabía que las personas que sufren de diabetes se tienen que medir precisamente el azúcar, ¿no? ¿Cuánto tienen? En un rango, más o menos, pueden llegar a tener más de 250 y muchísimo más elevados. Y ahí es muy importante un control porque deben mantener sus metas de niveles para que no tengan complicaciones. ¿Cuál es el rango normal? Para poder empezar como desde cero, ¿el rango normal que tenemos que tener de azúcar en la sangre es? Para un paciente que vive con diabetes, los metas de control que son dadas por la ADA son de 130 a 180, no, perdón, de 70 a 130 en ayuno y después de la comida, 180. Ok. ¿Y este padecimiento del que estamos hablando es peligroso? Sí, es peligroso. Las constantes elevaciones de glucosa pueden generar complicaciones que yo creo que la mayoría ya las conoce, que son daño en el riñón, daño en ojos, daño en nervios y en vasos sanguíneos. Esto puede conllevar más adelante a una diálisis, a un pie diabético. Entonces, por eso es muy importante que mantengamos los niveles de glucosa en balance. ¡Gracias!